Hola, hola, hola amigos, pues bueno, estás viendo, pues qué te puedo decir, de lejos se veía mucha gente, ya llegamos y hay mucha gente, siguen las faenas, a Elías no le ha importado que le digan el brochas, que le digan de todo, porque bueno, él sigue trabajando, yo pensé cuando empezaste que era como, ah, va a durar unos 15 días y se va a acabar este rollo, pero bueno, sorprendidamente, llegaste a los tres años haciendo todos los domingos esto que le has llamado faenas, platícame, qué onda con esto. Sí, amigo, buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, pues mira, como cada domingo hacer las faenas dominicales, unas faenas pues totalmente para que se integre todo el que se quiera integrar, todos los ciudadanos, y que esto se ha ido, pues ya más, más de tres años, donde, pues sin importar que el brochas, que el cher, que lo que sea, aquí lo importante, ah, el capirotada también me faltó, este, aquí lo importante es trabajar por nuestro pueblo, y esto de realizar faenas es, te recuerdo amigo, que es un día domingo, es un día inhábil, donde pues es difícil también agradecerle a todos los que se suman porque es un día de descanso para estar con la familia, pero es un ratito también que ponemos para nuestro pueblo, que ponemos, y si todos juntáramos una basurita, créeme lo que, pues todo estaría limpio, acuérdate que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Es correcto, entonces, esta parte es donde vamos a continuar con mucho gusto, independientemente, este, si ganemos o no ganemos, nosotros vamos a continuar en estas faenas, así es, no ganando, esto, ganemos o no ganemos, esto es del pueblo para el pueblo, y recordando, pues ya tenemos casi cuatro años, ¿sí? Haciendo estas faenas, y que vamos a seguir haciéndolas, si es un brochazo, a un espacio donde lo ocupa, pues así de esta forma, y agradecerles porque es la sumatoria de todas y todos, donde se ha logrado grandes, grandes cosas, amigo. ¿Cuánta gente consideras que te acompaña hoy? Bueno, estamos alrededor de, ahorita, alrededor de... Estaba escuchando que lo estabas organizando por equipos. Sí, así es, vamos a iniciar alrededor de 150 gente, 180, vamos, de hecho ya están comenzando unos, este, ya están por allá, vamos a organizar cuatro equipos el día de hoy, va a ser uno de cada extremo, tanto de aquí de la Glorieta de Liconza, que le llamamos así, como la entrada de Sarabia, se van a venir dos equipos de allá, y dos equipos de aquí, hacia allá, y nos vamos a reunir en el centro, y vamos a juntar toda la basura el día de hoy. Muy bien, esto, he visto que también los funcionarios de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y bueno, ahorita te acaban de encargar, este, un niño. Al niño, sí. Te dices, este... Iki, déjamelo. Este, qué bárbaro. Este, te encanta, te encanta. Este, qué le dices a la sociedad para que se pueda sumar. Yo, por ejemplo, he venido ahorita convocando a regar el bosque Cuauhtémoc, porque si todos ponemos, me decía una amiga, Claudia, oye Carlos, pero ¿por qué vas a regar? Yo le decía la anécdota del colibrí cuando se está quemando la selva, que él está protegiendo su unidito. Bueno, hoy se nos está quemando el mundo, se nos está quemando Michoacán. Totalmente. Se nos estamos quedando sin agua. Si no llevamos esa poquita agua, no va a ser suficiente una pipa que mande Carlos Flores, no va a ser suficiente. Pero si entre todos hiciéramos algo, este pueblo sería diferente. Desafortunadamente, lo ves en las elecciones, seis candidatos, en lugar de ser uno o dos, seis para que se divida más el pueblo, para que esté más dividido y que anden unos peleando con otros y después, pues después quedamos, es que ni me caías gordo, pues sí pues, pero ganas por la mayoría, no porque le caigas bien a todo el mundo. ¿Qué le dices a la sociedad en este tema de la faena y en este tema en específico de poner ese grano de arena? Porque bueno, si bien sí recibes dinero público en este momento, pero lo estás comprometiéndote a hacer sin recibir dinero público. Fíjate amigo, pues a toda la ciudadanía que se quiera sumar, siempre lo hemos hecho abiertamente y tú puedes ver, hay funcionarios, no funcionarios, hay niños, hay niñas, hay familias donde se vienen a esta faena dominical y que lo hacemos con mucho gusto y que siempre, siempre lo hemos hecho desde que iniciamos, hace ya casi cuatro años, lo hemos hecho de coperacha, comprar bolsas y ves, cada quien trae sus palos, cada quien trae sus bolsas y esta es la forma donde hemos participado y al contrario, a los mismos equipos que se han suscitado, hasta se han donado pintura, brochas, silbatos, entonces esta es la parte donde pues cada vez mejoramos nuestro pueblo en limpieza, en brochas, en brocha de oro, este y en lo que se sumen, fíjate, qué bueno que comentas acerca del bosque. Tenemos una sequía extrema, donde el lago de Pátzcuaro incluso ya lleva el 50% de su capacidad, que se ha reducido, Cuitseo ya está seco y que aquí en Jiquilpan pues también tenemos una sequía tremenda, que nos ayuden a cuidar el agua, pero invitarlos también el próximo domingo a la faena que se va a realizar en el bosque Cuauhtémoc, ahorita que comentas de las pipas, estamos organizando a empresas, a piperos, donde nos apoyen, sí, con sus aguas, aguas tratadas, para poder ellos mandar pipas al bosque el domingo y nosotros también hacer lo propio, se va a hacer sumatoria de quien tenga tinacos en camionetas y darle un respiro al bosque porque se ha dado a la tarea de estar bajando el agua de la presa de las fuentes, pero tiene el 15% de su capacidad, el 15%, entonces tenemos que hacer algo por nuestro bosque, es muy importante, pero sobre todo tenemos que llevarle un taquito, un taquito de alimento a ese bosque y es el agua. Hombre, este, me da mucho gusto, precisamente ese es el tema de ser un influencer, de tratar de estar dando, dando, dando guerra, estoy seguro que sí escuchaste ese mensaje, viste ese video y hoy me da también gusto, bueno desafortunadamente me da gusto que haya gente que limpie, la verdad no debería de haber basura en las carreteras, pero la entrada a Jiquilpan, estando aquí quiero comprometerte, si tú el voto te favorece para esta entrada, candidato en este momento pero bueno, sigue siendo presidente en funciones, todavía... aparte, hoy es un día inhábil, ¿cómo está el tema? para de una vez aclararlo, porque está haciendo mucho ruido, yo creo que en la región hay muchos en esta situación, donde la ley nos permite, desde el 2018 la ley lo permite, poder ejercer funciones, ¿sí? como servidor público, en este caso, en la presidencia municipal y después de cumplir cierto horario, tú puedes cumplir funciones como candidato, después de cierto horario de hecho, nosotros todavía estamos en funciones en un horario y en la tarde estamos haciendo reuniones como candidato, esta es la parte que nos permite la ley y claro, vamos a ver más adelante en su tiempo solicitar el permiso, así como todos los demás de los diferentes municipios, habrá otros que pidieron permiso ante el Congreso, pero esto está bajo la ley donde la ley nos lo permite, entonces aquí estamos haciéndolo pues de la mejor manera por amor a Jiquilpan y que esto siempre lo hemos hecho desde hace varios años ya y que lo vamos a seguir haciendo amigo, una cosa es que seas el ejecutivo y otra cosa es que tengas el cariño por tu pueblo, por Jiquilpan y que el juntar basura, el pintar, el andar de brocha de oro, no se nos quita nada, porque es un domingo, es un día inhábil, un día ciudadano y pues invitarlos a todos amigos que lo vamos a seguir haciendo. Cierro con este tema, ya nos explicas que se puede, que eres presidente de ocho a cuatro, de ocho a cuatro de ocho a cuatro eres presidente y te puedo entrevistar como presidente y solamente respondes como presidente. Es correcto. Y de los momentos inhábiles eres candidato y respondes como candidato. Es correcto. Así está la ley, no la hiciste tú, pero así quedó. Así está. Ok. Desde el dos mil dieciocho, ¿eh? Ah, dos mil dieciocho, bueno, este, esta entrada a Jiquilpan. Así es. Platícanos. Así es. ¿Hay proyecto? Mira, ya existe un proyecto, te voy a a platicar de ello. Hay un proyecto donde ya está incluso autorizado donde viene toda la, la, los ductos de la carretera Jiquilpan-Saguayo, la segunda etapa, con más carriles y que bueno, ya lo aprobó el gobernador, la Cámara de Diputados, y este proyecto continúa a sacar las aguas residuales desde un colector todas las palmas hasta sacarlo por rumbo a los olivos también. Ok, o sea, lo que se puso de piedra, ahí se pondría el colector o no? Es correcto. O sea, ahí se abriría bien el colector todo, una parte va a desahogar por la carretera Jiquilpan-Saguay. Si no mal recuerdo, mi memoria no mal recuerda, en tanto Las Palmas como en donde vives, había arroyos a los costados de las carreteras que era lo que evitaba que el agua inundara la carretera cuando se hicieron los cuatro carriles se borraron, pero ahí eso ayudaba que el agua, la carretera durara muchos años. Hoy, pues bueno, que te puedo platicar de Calzón sin Fajardo y Avenida Las Palmas donde se hace pedazos ahí. Yo te invito a que en esta administración que está recién terminando del doctor Elías Barajas Bautista, si no mal recuerdo, cuatro veces se asfaltó ese pedazo. La invitación siempre le dije al presidente en turno en ese momento, déjame hablar así en tercera persona porque está medio canijo esto también para mí, porque también recibo sanciones. Entonces, a ese presidente le dije que se hiciera de concreto hidráulico, aunque fuera un cachito, porque ahí la vuelta de los trailers va acabando, el asfalto va acabando. Así es, el peso. Hoy le digo al candidato que está buscando la presidencia municipal para este siguiente periodo y se lo diré a todos, proyectos para las entradas de Jiquilpan y ahí en estos tramos que diariamente se frían, pues ponerle concreto hidráulico. Claro que sí. Mira, hay proyectos ya, incluso de la otra entrada de nuestro hermoso Jiquilpan y que también de este. El poner de concreto hidráulico sí es muy bueno, pero tienes que suspender más de cuatro días la circulación y esto pues ya tenemos ahí un proyecto y que si la gente confía nuevamente en dar continuidad, en realizar los proyectos, en bajarlos, en estar en el gobierno del Estado también para poder gestionar como se ha estado gestionando, pues vamos a hacer muchas cosas y sobre todo con compromisos para toda nuestra ciudadanía y pues el día de hoy vamos a sacarnos ahora, ahora no es la brocha de oro, ahora es la escoba. A la escoba de oro. La escoba mágica. Bueno, ahí está. Invitarlos a todos que se sumen, independientemente de ideologías políticas, es el mismo fin, tenernos esos espacios limpios y tener nuestros espacios bellos. Saludos. Bueno, pues ahí está el tema por parte del alcalde y agradecemos el espacio, son muchos, 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 muchos los que están organizándose aquí para hacer la jornada, así que, candidato, déjame esa, mi mente, mi mente, se va mi mente ahí con, qué le digo, presidente, candidato, pero bueno, candidato a la presidencia municipal. Así es. Por parte de Movimiento Ciudadano, vemos también que equipo de trabajo lo acompaña. De todo. Y desde pequeños hasta muy grandes. Ahí andan. Así es. Saludos a todos. Saludos. Vámonos. Hasta la próxima. Carlos Flores, desde la glorieta de Liconza, hoy con esta faena dominical que se está realizando el candidato de Movimiento Ciudadano, y como siempre lo decimos en eventos públicos, la opinión más importante es la tuya. Así que, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.